Hola amigos, bienvenidos una vez más a Puntadas Fashion Kids, el canal en donde podrás encontrar un mundo de confecciones para los más pequeños de la casa. El día de hoy te estaré mostrando cómo realizar este hermoso top que es súper fácil de realizar. Te recuerdo que los acabados que utilizamos en este canal son alta costura y están pensados para que tú puedas iniciar tu propio negocio sin necesidad de tener una overlock. Ahora sí, vayamos con la confección. Si tú deseas realizar un top y agregarle un botón para abrocharlo, tendrás que agregar un centímetro de costura por todo el contorno de tu molde. Pero si tú quieres un top que se pueda amarrar de los tirantes, no deberás agregar centímetro de costura y tendrás que coser a un centímetro por todo el contorno para pegar las piezas. Esta pieza la cortarás al doblez de la tela y es muy importante que no olvides lo que te acabo de mencionar acerca del margen de costura. De esta pieza sacarás dos, una en tejido principal y la otra en forro. También utilizaremos dos elásticos, uno de 20 centímetros y el otro de 40 centímetros. Ambos tendrán que ser de 1.5 centímetros de ancho. Y estos serán los dos rectángulos que utilizaremos. Iniciaremos pegando estos dos rectángulos, así que los haremos coincidir por el frente de la tela y pasaremos una costura recta por toda esta orilla. Una vez que hayamos pasado la costura recta, recortaremos el excedente de tela. Ahora realizaremos una canaleta para introducir nuestro elástico de 20 centímetros. Y para eso, tendrás que medir el ancho de tu elástico. Ahora marcarás esa medida en nuestro rectángulo. Y trazaremos una línea recta, que será una guía. Ahora doblaremos el rectángulo más pequeño hacia atrás, dejando una pestaña de aproximadamente un centímetro hacia adentro. Puedes ayudarte de tu plancha para realizar este paso. Una vez que lo tengas, doblarás de la siguiente manera y ajustarás con alfileres. Procurando tapar la línea que acabamos de marcar. Y pasaremos una costura recta por toda esta orilla. Ocultando perfectamente la línea que trazamos. Una vez que hayamos pasado la costura recta, nos quedará de la siguiente manera. Como ves, la línea que trazamos no se debe ver. Ahora introduciremos el elástico. Puedes dejar un centímetro excedente para que te sea más fácil coser el elástico a la canaleta. Ahora introduzcamos el elástico. Si deseas seguir aprendiendo más sobre patronaje, corte y confección infantil, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Ahora pasaremos una costura recta por aquí, en cada uno de los extremos del elástico, para asegurar a nuestro rectángulo. Ahora vayamos con el top. Encontraremos estas dos piezas por el frente de la tela y aseguraremos con unos alfileres y pasaremos una costura recta a un centímetro por todo este contorno. Una vez que hayamos pasado la costura recta, realizaremos un par de piquetes en las partes curvas de nuestra costura. Recuerda realizar el piquete lo más pegado posible a la costura, pero sin dañarla. Recuerda que esto lo tendremos que hacer siempre en las partes curvas. Esto nos ayudará a que nuestro tejido no se jale al momento de voltear. Ahora recortaremos el excedente de tela, pero los piquetes tendrán que seguir estando en las partes curvas. Ahora voltearemos. Puedes ayudarte de algo picudo para poder voltear los tirantes. Una vez que hayamos volteado los tirantes, pasaremos nuestra plancha por encima para poder asentar la costura. Y llevaremos a nuestra máquina de coser para pasar una costura recta por todo el contorno, asegurando nuestra costura anterior. Una vez que hayamos pasado la costura, abriremos nuestro top de la siguiente manera. Ahora pegaremos el rectángulo con el elástico. Lo tomarás de la siguiente manera y los harás coincidir por el frente de la tela. Sujetarás con un alfiler, iniciando desde la parte de arriba hacia abajo. Lo mismo harás del otro lado. Jalarás el forro y unirás los tres tejidos. Para poder llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta por los costados. Lo mismo harás del otro lado. Asegúrate de hacer coincidir bien las tres telas. Ahora sí llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta por los costados. Una vez que hayamos pasado la costura recta, lo primero que haremos será recortar estas esquinas. Ahora quitaremos el excedente de tela y voltearemos nuestros tejidos. Así es como nos quedará. Lo último que falta es colocar el elástico de la cintura. Para esto tienes dos opciones. Puedes crear una canaleta tal y como lo hicimos en la parte de arriba o puedes agregar el elástico de una manera envolvente, tal como te explicaré a continuación. Tomarás tu elástico de 40 centímetros y lo unirás por una costura desde los extremos. Ahora realizarás cuatro marcas en el elástico, señalando la mitad y después nuevamente la mitad. Lo mismo harás con tu tejido. Esto lo haremos para que te quede el elástico repartido de una manera proporcional. Ahora harás coincidir esas marcas y sujetarás con un alfiler. Deberás dejar dos milímetros de elástico excediendo de la tela. Una vez que tengas el elástico sujeto al top, llevaremos a nuestra máquina para coser. Así es como te quedará. Lo colocarás en la máquina y bajarás la aguja y realizarás un remate sin estirar. Una vez que hayas rematado, acomodarás bien tu elástico al tejido y tirarás de este. Puedes colocar un alfiler más para ayudarte a proporcionar bien la tela en el elástico. Una vez que lo tengas ya sujeto, comenzarás a coser, tirando del elástico y repartiéndolo bien en la tela. Y repetirás este proceso hasta llegar al otro extremo. Estos alfileres que colocas en la parte de en medio te ayudarán mucho para que tu elástico no se mueva y no se te complique tanto este paso. Una vez que llegues al otro extremo, rematarás perfectamente. Así es como te quedará. Ahora doblarás hacia adentro una vez y otra vez y pasaremos una costura recta por aquí. Asegura con alfileres guiéndote por las marcas que realizaste en un principio y llevaremos nuevamente a nuestra máquina de coser. Recuerda que el primer remate no debes estirar. Una vez que hayas rematado, pasarás una costura recta por toda esta orilla. Recuerda estirar el elástico y la tela para que te quede proporcional. Haz este procedimiento poco a poco y ve acomodando tu elástico y tu tela. No te preocupes que con la práctica te irá saliendo mucho mejor. En el próximo video les estaré mostrando cómo realizar una bata de baño reversible. Así que no se lo pierdan. Así es como nos quedará. Como puedes ver, los acabados son perfectos y no requerimos de una overlock. A este top le puedes colocar dos botones en esta parte y sujetarlos a presión. También puedes colocar un botón en esta parte y sujetarlos a presión. La otra opción es que realices un pequeño nudo en los tirantes. Pero recuerda que para esto no tienes que agregar margen de costura para que estos tirantes te queden más delgados y no haya problema al momento de hacer el nudo. Este modelo de top es perfecto para que realices un coordinado para traje de baño. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó el video regálanos un me gusta y no olvides compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.